En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Buenos días, buenos días, chicas. Bueno, la tecnología hoy estaba haciéndonos un jueguito, pero aquí estamos. Miren, en el día de ayer, el presidente de la República encabezó un acto en la Liga Municipal Dominicana que me parece súper interesante e importante por relación al tema de los gobiernos locales. El presidente dispuso unos 4 mil millones de pesos para los ayuntamientos y distritos municipales para este año 2022, sumado al monto que ya estaba contemplado en el presupuesto general del Estado. Los gobiernos locales, básicamente los ayuntamientos, ustedes siempre han visto que la gente más se centra en lo básico que tiene que hacer el ayuntamiento, en la recogida de la basura, en los cementerios, los mataderos, aceras y contenes. Eso es como lo básico y construir canchas para el juego de básquet en las comunidades y algunas de otras infraestructuras menores que la gente pueda solicitar a través del tema del presupuesto participativo y este tipo de acciones. Sin embargo, ustedes saben que la labor del ayuntamiento es mucho más de ahí, pero existe el problema del presupuesto. Y en el año 2004 se aprobó, o en el año 2003, creo que fue la ley 166.03, exactamente, en el año 2003, con relación a que los ayuntamientos iban a tener recursos del presupuesto general del Estado. Esto, ustedes saben que se ha dado mucha larga. Es un 10% que establece la ley, pero no se ha cumplido. Como sabemos que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, logramos el 4% hace poco tiempo. El Poder Judicial no tiene el 1. o el 2.66 que le corresponde. Y otras instituciones, simplemente porque nos falta reorganizar todo esto, porque si a cada quien le damos lo que le corresponde, al final el gobierno central no va a quedar con recursos. Es un tema también, una discusión pendiente. Y creo que debería ser parte de las reformas que el presidente de la República está tratando o tiene pendiente tratar con los diferentes sectores de la vida nacional. Retornando con el tema de los gobiernos locales, estos 4.000 millones de pesos se van a distribuir por diferentes partidas. La idea es que todos los ayuntamientos, y ayer me llamó mucho y me gustó que los directivos, tanto de FEDOMU como de la Liga Municipal Dominicana, todo el mundo haya hecho énfasis que va a hacer para todos los ayuntamientos, incluido el presidente de la República, que no tiene bandería política. Y eso es algo sumamente importante, porque los gobiernos locales carecen de recursos. La mayoría de los recursos de los ayuntamientos se van en pago de nómina. La mayoría de los recursos de los ayuntamientos se van en resolver cosas menores, que al final no tienen un gran impacto. De hecho, los gobiernos locales, como está concebido y como está en otros países, tienen una preponderancia tal que el gobierno central no tiene ese peso sobre las decisiones y lo que hacen los alcaldes o los directores de juntas municipales, porque el gobierno local está funcionando, tiene recursos. Ahora bien, ¿qué ha pasado tradicionalmente con nuestros gobiernos locales? Y es algo también importantísimo que vi de la actividad en el día de ayer, es que compras y contrataciones y la dirección de ética van a estar acompañando a estas alcaldías. En el pasado, y de hecho ahora todavía se puede ver si la nueva Cámara de Cuentas también da detalles de nuevas auditorías, casi siempre las auditorías que hacen la Cámara de Cuentas, lógicamente, nosotros sabemos que se enfocaba más allá porque no querían ver otras cosas, pero era mucho enfocado a los ayuntamientos y los distritos municipales, porque encontraban muchas debilidades. Llegó un momento que la PETCA, recuerdo perfectamente, llamaba e hizo un proceso de investigación a cientos de ayuntamientos, porque tenía la documentación que le envió la Cámara de Cuentas con las irregularidades que encontraron en esos órganos de gobierno local. Y básicamente, y recuerdo como ahora, de las inobservancias que tenían, era por cuestiones muy, muy pequeñas, que formaban parte de aspectos o inobservancias a la ley, que debido a la falta de capacidad, debido a la falta de infraestructura personal calificado en esas demarcaciones, no daban tiempo cumplimiento a la ley de presupuesto, de compras y contrataciones y todas las reglas, incluso con las presionadas a la Contraloría General de la República. Recuerdo también que muchos de los apartamentos de la Contraloría no sabían qué hacer, y eso es un aspecto importantísimo en este caso. Y creo que ahí es la marca de recursos, es algo que nosotros debemos saludar y promover a que se fortalece en el tiempo y en las contrataciones públicas acompañan a todos esos ayuntamientos municipales que no tienen las herramientas, no la tienen. La Liga Municipal Dominicana está en condiciones de darla, lo que tiene que hacer un órgano como este, porque la Liga Municipal, todos decíamos, bueno, pero este no es un ayuntamiento, pero tiene poder y está recibiendo recursos. Qué bueno que los esté destinando a dar acompañamiento y fortalecer esos gobiernos locales que puedan hacer ejercicio y puedan tener mayor base para reclamar al gobierno central los presupuestos que les corresponden. También los ayuntamientos que no están en el casco urbano, como es el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, San Francisco, que tienen una infraestructura muy grande. Los otros ayuntamientos de comunidades lejanas y que tienen empresas laburando en ellas, que no están recibiendo, por ejemplo, los arbitrios o los impuestos que tienen que pagar, que esos ayuntamientos también estén en capacidad de hacerlo, porque son recursos que están, o esas empresas y negocios están en su territorio y a ese gobierno local le corresponde tener esos ingresos. Así que muy buena disposición la del Presidente de la República con relación a los 4 mil millones para los ayuntamientos y distritos municipales, pero sobre todo la disposición de acompañarles a través de la Dirección de Compras y Contrataciones y que la Liga le esté dando ese seguimiento para mejorar las condiciones y que estén en la capacidad de responder a los requerimientos que está la población. Está pendiente la ley de presupuesto de los cabildos locales, que ese es otro tema. Así que lo voy a dejar hasta ahí, pero reitero mis felicitaciones y es algo que debemos ponerle el ojo para que se siga haciendo. ¿Fernando? Distrito Informativo